El Departamento de Cundinamarca tiene aún capacidad para expandirse en camas de cuidado intensivo y de cuidado intermedio. Hoy tenemos instaladas 744 y una ocupación del 56%. Parte de tranquilidad, pero no de confianza. No podemos bajar la guardia si no queremos tener medidas restrictivas en los 116 municipios de Cundinamarca. Hoy, sábado 17 de abril, terminaremos de aplicar las 266.000 dosis que nos han sido asignadas desde que inició el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Seguimos siendo el departamento número uno en la aplicación de dosis contra el coronavirus. Por otra parte, registramos una disminución del 35% en el tráfico el día de ayer entre las carreteras que conectan a Cundinamarca y a la ciudad de Bogotá. Esto quiere decir que ha habido un comportamiento de cumplimiento de la normatividad por parte de los ciudadanos e insistimos. En Cundinamarca no podemos bajar la guardia. Está en las manos de los ciudadanos, en las manos de todos nosotros, no tener que llegar a medidas restrictivas en los próximos días.